En la película de Soul, cuando Jowo está por pasar al otro mundo, vemos como las almas que pasan al otro mundo hacen un ruido eléctrico, así como cuando los guardias hacen el conteo. En Monster Sink, las emociones humanas generan energía eléctrica para la tecnología de su ciudad. En Toy Story, el amor humano hacia los juguetes son los que les genera vida. En Intensamente, las emociones son quienes controlan al cuerpo humano con energía. Los humanos en Pixar son prácticamente baterías. Al principio de la película de Wally, durante el escombro post-apocalíptico del planeta, Wally encuentra la última planta de la Tierra. Esta planta terminaría convirtiéndose en un árbol, la cual es el árbol de la película de bichos, por lo tanto, bichos se ubica cronológicamente después de Wally. En la película de Toy Story, vemos el cuarto de Andy, el cual tiene como paredes un cielo con nubes. En Monster Sink, durante la preparación de Randall, vemos como se camufla en una pared de un cielo con nubes. Randall era el monstruo del armario de Andy. Al inicio de Ratatouille, vemos a Remy en la cocina de una anciana. En esta cocina, vemos un libro de Gusteau y varios utensilios de cocina. Cuando Antonego llega al restaurante, Remy decide cocinarle el platillo Ratatouille del libro de Gusteau. Antonego, al probarlo, queda fascinado y recuerda a su madre. En el flashback, aparece su cocina con los mismos muebles y utensilios de la cocina de la anciana desde el principio de la película. Remy le preparó el mismo platillo de la mamá de Antonego porque lo aprendió de la mamá, la cual era la anciana. La película de Coco está ubicada en el pueblo de Santa Cecilia, México. En la película de Cars 3, Cruz le muestra a un compañero un video de su antiguo hogar, el cual es Santa Cecilia. La familia de Miguel consigue una fortuna cuando se descubre que su tatarabuelo Héctor escribió todas las canciones de Ernesto de la Cruz. Con ese dinero, compraron al alumno del Rayo McQueen. En Toy Story 2, vemos un gran árbol en una colina alejada de la comunidad donde Emily deja abandonada a Jessie. En Up, vemos un gran árbol en una colina ahora rodeada de un parque donde Carl y Ellie van de picnic. Finalmente en Bichos, vemos un gran árbol en una pequeña colina donde viven las hormigas. Al final, una gran sequía la dejó abandonada. En la película de Toy Story 4, en la tienda de antigüedades donde se encuentra Harmony, nos percatamos de un símbolo en un plato. Ese mismo símbolo es de la familia de Mérida en Brave. En Brave, ese pelo rojo de ambas no es ninguna coincidencia. En Frozen, vemos al papá de Annie y Elsa con bastantes medallas militares en su uniforme, así como al duque, debido a que invadieron Escocia. Su reino es bastante reciente, por eso su castillo más bien es un fuerte y las imágenes del castillo no salen fotos de su ascendencia. En Brave, notamos la existencia de magia, la madre de Mérida sufriendo ella, pero incluso desde antes. Como notamos, el pelo de su madre tiene el mismo mechón blanco como el que Anna sufrió tras su incidente con Elsa. Durante el nuevo incidente de Elsa, todo el mundo se sorprende por su poder, excepto el duque, porque él ya sabía de la existencia de magia desde la invasión a Escocia. En la película de Buscando a Nemo, el dentista va a regalarle a Nemo a su sobrina, Darla, en su consultorio dental. En la película de Coco, cuando Miguel llega a la tierra de los muertos, una calaca con frenos en los dientes pasa frente al escaneo de fotos de ofrenda. Su foto se encuentra en el consultorio dental de la película de Buscando a Nemo. Esta calaca es el papá de Darla. En Toy Story 2, Jesse tiene como dueña a una pequeña niña llamada Emily, una joven rubia que cuenta con un sombrero rojo similar al de Jesse. Al final, abandona a Jesse, pero nos percatamos que no deja el sombrero rojo. Andy, el dueño de Woody, tiene un sombrero rojo que no es nada parecido al de Woody, idéntico al sombrero de Emily, puesto que ella se lo heredó, porque ella es su madre. La película del buen dinosaurio está ubicada en Wyoming, Estados Unidos. En Intensamente, la familia de Riley viaja desde Minnesota hasta San Francisco atravesando Wyoming. En Wyoming, Riley encuentra los restos del buen dinosaurio. En la película de Toy Story 4, nos percatamos de un tablero de ajedrez en la tienda de antigüedades. Ese mismo tablero es usado por el anciano del primer corto de Pixar. Notamos que la anciana tiene un cuadro del anciano en su tienda. El anciano que reparó Woody es el esposo de la dueña de la tienda de antigüedades. En la película de Intensamente, la familia de Riley se muda a San Francisco, California. En Buscando a Dory, Dory va a buscar a su familia en California, donde termina en un acuario. En este acuario, la clase de Riley está de excursión. En la película de Toy Story 4, vemos en la feria a una joven niña de pelo negro con una playera y moños color rosa, jugando por un premio. Esta misma niña sale en Monster Sink, con las mismas acciones y atuendo. Sí, ella es Boo. En la película Los Increíbles, conocemos a Bon Voyage, un villano francés el cual aprovecha que el señor increíble tuvo que salvar a Woody para poder escaparse. En Ratatouille vemos que logró escaparse a París, Francia.